y lobi todo piola? todo piola vos? acá vamos a hacer un trenita de amor? dale sale que sale oh oh one love de de corazón fusion style route de de on lobi style callejero ya ya no quiero separarme no quieras descatarme tanto dolor mami tu vas a matarme solo quiero a tu lado despertarme y que me beses que me ame y que me trate bien bien como solia tratarme mira malos ojos lo traigo bien rojo no es del humo que me entro si no es del olor que tengo en mi corazón cultura de son cuando agarro el microfón aprovecho a decir todo lo que siento por vos la forma bella que huele a fresa y no puede esquivar ni mira cuando este leon cruza capo como el pelusa pero en la rima te pongo la firma porque esta noche nos vamos a cruzar y en esta noche nos vamos a amar porque esta noche en combination con lobi de nuevo tiramos el freestyle freestyle aunque te dejo de mi aunque no estes aqui siempre vas a sentir como si estuviera junto a ti aunque te dejo de mi aunque no estes aqui siempre vas a sentir como si estuviera junto a ti dos corazones tuyo y mio dos sentimientos fusionado en uno dos manos tuyas caricias que salen su pasión de mi piel evaporado en humo a buenos aires te has ido hoy lloraste porque dijiste que me amabas me dejaste sorprendido aun te siento este te amo en la estacion de autobus en mis oídos y veo en tus ojos dos corazones que la hacen por el ocu nido en mi cabeza se me vienen todos los lindos momentos vividos amor te prometo que no seremos por nadie vencido solo si así yo lo quiero no podras alejar del uno al otro en este mundo que el amor esta tan dividido aunque te dejo de mi aunque no estes aqui siempre vas a sentir como si estuviera junto a ti aunque te dejo de mi aunque no estes aqui siempre vas a sentir como si estuviera junto a ti BUMBO CLAP